La pelea es nuestro amigo Y la cintia es nuestro amigo Yo siento que lo vas a tirar a él Ese día dijo que aquella le regaló un pirujo Un pirujo Es un pingüino Igual que el abril y el apagó Un paché No necesité que alguien me regalara No es mantenida No es mantenida Pongámosle así ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? Dígame Dígame Yo no ando esperando ahí que me regalen cosas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Báquenlo! ¿Cuántas veces ha visto que me regalan algo? Dígame ¿Cuántas veces ha visto que me regalan algo? Dejo cosas regaladas ¡Báquenlo! 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 Ustedes son que el veneno no va a poder Ustedes son las que vengan La Cindy fue que se lo dio y yo escuché No, 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 no. No, 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 no. El burro comienza como que yo y después, no, 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 no. Esa es su capa de él para salvarlo. El burro cree que él va así, mira, yo ya estoy hasta allá, hasta allá vengo de regreso. Hasta allá venís, cuando yo iba por el Pango, ya venías de comprar entonces? Ya hasta allá salía comida. Ya puede ser, D. Pues no, no sé si va a ayudar o qué. Entonces Natalia, diga a la persona que muchísimas gracias, que buena onda, que el detalle... Es más le voy a tomar una foto porque ya lo vi, ahí va a quedar grabado. Que muchísimas gracias y todo, pero quiero ver cómo se ve. Vaya, vay. Sabe la muestra, vayan. Te acérquense. Mira, este lo da para que lo agarre. Mira, ahí dice. No, porque es para que vea cómo venía. ¡Ay, no! ¡No! No, no, no. No, 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 porque yo tengo que decirle a la señora que no lo ha pedido. ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Ay, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Ya que no lo quieren. ¡Vaya, vay! ¡Mira! ¡Mira los cosas que lo quieren a todos los dos! ¡Vaya! ¡Vaya! Dele, ahora denle el pelo a la Thalia. ¿Más te quieres? No, está rico, está rico. ¡Mira la cámara! ¡Para la madre! ¡Chufa! ¡Chufa! ¡Ponelo ahí y se lo va a hacer a Bañalú! ¡Ponelo, diente de ropa! ¡Chufa! ¡Chufa! ¡Tienes la chingada! Natalia recibió la placa y te la ponía de collar. Naty dijo que le dé la placa. Se agradece mucho a la persona que hizo eso, pero digamos que no se puede vaciar. Yo no lo puedo recibir. Es más, no quiero recibirlo para ser más directo. ¿Para qué anda con tanta paja? Si es casaca, como dicen de Natalia, de que ella lo mandó, ella lo hizo. O si lo mandaron a hacer, pero de todas formas la respuesta sí es cierto o no. Porque no quiero que se malinterprete también la cosa de que uno se crea bonito o guapo, porque obviamente yo sé que es algo que no lo soy. Pero de todas formas, se agradece por su buen gusto. Bueno, Natalia. Perdió. No, yo no. No perdí nada. Mira, 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 mira. Yo te voy a decir algo. Yo te lo voy a decir a que uno es de todos. Incluyendo a Salpurro. Le han hecho cumplidos a ella. Le han tocado así. Le han abrazado. Le han tocado así. A veces le han molestado así. No sé si le han dado nalgazas. Ahí si no me jodan. Pero ella es, digamos, ella es testigo de que si ella sabe de que... Yo alguna vez he estado hablando de una conversación con ella. De que mire, Natalia, pucha, que reencarzada o algo así. No me gusta hacerlo porque digamos que se va a salir, digamos, va a suceder algo similar a esto. Entonces para que eso no pase. Entonces yo manejo mi estancia. Va a sacar las garras. Lo que pasa es que es lo que pasa. Ajá. Después se lo sacan en cara. Es cierto. Entonces en cualquier momento, si yo me descuido y hago algo así. Y no se fuera. Mira que con Natalia andaban en el carro. Porque va a llegar el momento de decirlo. O sea, me van a terminar descubriendo. Entonces para evitar cualquier cosa. Mira yo estoy más tranquilo, separado. Alguien de por medio. Si, yo que me saca a vos. Este lo hace pues. No, además un chico. Quiere respetar a la cosa. Digamos, si se quiere nada respetar o respetar pues. Cada quien va a vos. Si, así como tu pues. Soja. Le vale más. Soja, tú a ti, señor. Va a haber hoyo, no va a haber. Va a haber hoyo, no va a haber. Y ahí a vos, si le vas a alguien, haces un problema tuyo. Y si esa persona también lo hace. Mira pues, si yo ya lo estoy pensando. No va a dar cuenta yo pienso demasiado en las cosas. Es de que si esa persona también lo hace. Porque tal vez ve que. Yo solo dos veces le he dicho la Natalia. Y eso si lo reconozco. Porque si lo dije. Y lo dije en video. Porque tampoco fue malo lo que dije. Yo dije si mucha. La Natalia. Tal vez al burro le agrada más. Porque ella es. Si no se entera. Se ve más atractiva tal vez que el resto. Yo si lo dije así. No lo dije. Ella es más bonita. Me gusta. Yo nunca dije así. Se ve atractiva en el sentido de que. Pues obviamente. Esta un poquito más presentable. Luego. Aunque me vuelvan a criticar la gente. Lo digo de esta manera. Se ve presentable. Un poquito mejor. Y esto no lo digo yo. Lo dicen todos los hombres. Y los que ven ahí. Las que la critican. Pues obviamente. Son mujeres. Las mujeres. Si. Vale. Me ha pedido el número de Natalia. Pero como dice. Que no tiene teléfono. A mi también me lo han pedido. Pero como no. No hay teléfono. No va bien. Entonces. Yo si lo dije en esa ocasión. Lo dije de esa manera. Pero digamos de que. Para. Para que no se salga de contexto. O sea. En mi caso. Yo estoy bien como estoy ahorita. Estoy tranquilo. O sea. Digamos. Mi vida personal y amorosa. Vamos también. Al cien. Entonces. Para no mezclar a esa persona. Que tal vez. Lo va a hacer. Digamos. De esa manera. A ver si Wilder. Cae. Cae. O que le falte respeto. Tal vez. Le va a decir. Y este hombre va a caer. A su pareja. Es un ejemplo. Entonces. Para evitar eso. Pues la respuesta es. No. Ya no hay vueltas atrás. No. La palabra. Entonces. No. Este. No. Gracias. Dígale. Que muchísimas gracias. Dice Wilder. Que muchísimas gracias. Pero que él no lo pueda aceptar. Porque en realidad. Digamos. Que no acepta. No acepta. Digamos. Detalles de personas. Así nada más. Si ya. Te acabo. Si manda la comida. Ahí si. Porque lo va a compartir. Entre todos. Hacerte un caldo de gallina. Mira ahí. Eso. Compartir. Solo que si va a hacer comida. Para todos. No solo para él. Para todos. No. Que no diga para todos. Pues yo lo doy para todos. Que dijo. Que tenía un toro. No. Vaya. Que lo maten. No. No. El regalo. No viene de mi bolsa. Si fuera de mi bolsa. No. Pero si manda un toro. A ella. Pues lo vendemos. Y ya comemos. Así que. Esas son todas. Las palabras. Las palabras. Vean. Las patas. Ya la. La china se vende. Ahí está. No. Pero la china es lo mismo. Casi. La china. Y obviamente. No. Y la china está brava. Lo que pasa. No. Ya no sé. ¿Y por qué te vas a recibir? No. Es que yo la voy a torcidando. ¿Por qué te vas a recibir? No. Eso es lo que pensaste. China. Ya te paga. Lo que pasa es que también dicen a Natalia. Viene de Estados Unidos. Como antes. Viene de Estados Unidos. No. No. Ella te ha comido su grigo. Tu viejito. Ella estaba más bien allá. No. 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 Si cuando venía de Estados Unidos. Si. El lujo. Ya está envidia. No. Es la más envidia. No. 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 Hace nada que ver. Luego después. ¿Qué cuanta la chocción? Son otros. A lujo. Cuando cayó en Estados Unidos. No. Y mucha gente dice que a la Natalia no le luce. ¿Dónde? Digamos no le luce que es un equipo. Porque realmente, ella como que digamos. Se ve como que estudió. Se ve mas o menos. Se ve mas de la lujía. No sé si estudió o no. Pero por lo menos digamos que. Como que no encaja pues. No encaja aquí. a las demás de aquí, o sea no encaja a simple vista pero digamos en la manera de hacer las personas lo miran en el video así como está ahorita porque no saben cuando ya fuera de cámara ya es otra cosa porque todos somos así les gustan los viejitos todavía siguen con ellos yo estaba diciendo que bueno para mi para mi en vez de buscar un hotel va así dijeron que ese día ese fue a que dijo que yo allá me había ido a la Matío al cañal dice que yo dije un huevo nombre pues si pero ahí que va a ir a hacer y ahí apuesta los cañales y vos y no te lo reclamé pero yo no dije nada que a que es que él no habla porque la quiere Natalia la saca la rosa dame la rosa dame la rosa mira mira pues parate allá tu vas? tu vas me dijo a mi también quien? de ellas dos? ahhh ahhh vamos a salir wey la que estas de comer no vas a subir la que no te vas a comer la verdad como ya se la comió no con quien voy a comer con quien te gustaría lastima ese lastima lastima ella estaba solita ahí adentro y ella se le fue a sentar ella se levantó y lo dejó solo sentado en medio se le fue a meter a ver a comparación de aquel que porque si ella quisiera y se ha quedado con el trincado pero no? ah porque a gente te huele también a aquel que ya cojales a ver como era uno con bigotes le voy a poner los dientes ya lo voy a lavar con bigotes dice y no se dice pelón que es chipe si barbudo le gusta a ver como voy a hacer para conseguir el numero de ese hombre que me gusta esta bien buena chica tu culo Natalia ese hombre esta mas feo los que yo he tenido todavía pasan a la comparación de ese hombre nada mejor parico parico no es viejo o no esta mejor el chenco que ese hombre todavía pues si Natalia ahí si mira no se cuanto tiempo llevamos y ya va a terminar ya casi no yo ya no tengo nada mas que decir ya no tengo nada mas que decir ya yo creo que lo mismo le dije a la china y ya dijo la china cometí el error de recibirlo porque digamos de que eso yo paso a mas digamos que a mas hablar nada me costaba decir de tantas veces he dicho hasta ese dia hasta ese dia cuando fue aqui te ganó la osea era fácil decir que no y ya para que mas y obviamente sabe la china es que pues no la anda molestando yo prefiero que la moleste mi primo porque es su problema mirar pues esta enojada mi corazón tiene yo prefiero que la moleste mi primo pero no osea yo un poquito mas discreto en esta cosa el primo mira la viejita a los 3 que le llegue no la china quisiera desearía estar aqui no para no hombre así chupar ese bombón para no papi quieres chupar un bombón aqui bueno entonces dale hay suerte para la próxima no pues gracias va y que pues no lo quiso recibir y no se va yo me senti mal porque osea todos pensaron que venia de parte no lo que le voy a decir a nati que no se le di un solo porque no mire nada a la próxima a la caída por eso que gracias pero que no lo quiso recibir mira ahorita que se estaba armando un gran pleito no porque no se que aparte de eso si yo se lo recibiera ay dios que no no se lo recibiera no se tiene razón va porque ya de ahí no van a pensar de que Dios si se le da la idea vamos solo por chicarle tal vez lo que no viste tu se siente ahí adelante ay dios ya tiene lo suficiente bueno entonces ahí si ya yo no me voy adelante el primero si ahí si vamos a retirar amigos soldada caida y hasta la próxima